El médico cirujano Manuel Eduardo Vázquez Contreras ha sido siempre en la gestión de Víctor Noriega el imprescindible de su gestión. A pesar de las férreas resistencias, siempre ocupó cargos muy importantes. Fue nombrado gerente general del proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, luego fue gerente general del gobierno regional y actualmente es el director del Hospital Minsa de Tarapoto. Sin embargo, termina mal la gestión. El 25 de junio de este año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Tarapoto emite la resolución número 08 en la que falla en contra del imputado Manuel Eduardo Vázquez Contreras y le encuentra responsabilidad por el delito de usurpación de funciones. La persona que logra este fallo condenatorio contra Vázquez Contreras es el ciudadano Osvaldo Delgado Fernández, ex trabajador del proyecto Guayaga. Yo ya contaba con el contrato indeterminado desde el 1 de julio del 2014, pero el año 2016, el primer día útil del año 2016, cuando ya me acerqué a trabajar, me di con la sorpresa de que ya, yo tenía ya una carta de no renovación de contrato, de no renovación de contrato por un supuesto de que no había ya presupuesto. Entonces yo recogí la carta, contesté diciendo de que mi contrato es indeterminado y tengo la plaza presupuestada. Entonces este, el proyecto Bayaga a los dos días me contestó de que, con el mismo número de cartas, pero con diferente tenor, me contestaron de que yo había ingresado sin concurso público. Pero ¿cómo es que el exgerente general del proyecto Bayaga llega a cometer el delito de usurpación de funciones? O sea, él no podía despedir personal mientras que el consejo directivo lo autorice. Lógicamente que él tiene, pues, el gerente general de la entidad era, pues, el, ese, este, representante legal, administrativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues puede contratar, puede hacer muchas cosas administrativamente, pero para despedir personal, él tenía que proponer al consejo directivo. Entonces ahí es donde el señor Vázquez Contreras comete el delito de usurpación de funciones. Efectivamente. Él, al no proponer mi despido, no solamente mío, sino de varios compañeros han sido despedidos, no tengo la cantidad exacta, pero supe que eran como 40 o 50, creo, este, él cometió, pues, el delito de usurpación de funciones porque no le competía a él. Don Osvaldo Delgado Fernández afirma que siempre han sido víctimas de atropellos y no solo en el proyecto Guayaga. Somos víctimas, la mayoría de trabajadores somos víctimas de atropellos que en diferentes entidades hay, no solamente en el proyecto Guayaga, yo tengo entendido que hay entidades que los jefes, los jefes, pues, se creen, pues, dueños de la entidad, ¿no? ¿Alguna vez usted ha cruzado palabras con el señor Vázquez Contreras? No, no, en realidad no. Ellos han entrado con el nuevo gobierno de Fuerza Popular, han entrado en el año 2015, en enero de 2015, muy, muy, muy poco, muy poco acercamiento ha habido por la, porque, este, no era muy asequible, señor, pues, no, es un poco intratable, ¿no? En su forma de ser, bueno, pues, así es su forma de ser, ¿no? Pues, pero... Es así que el magistrado Félix Nino Cuellar Lorenzo falla condenando al acusado Manuel Eduardo Vázquez Contreras como autor del delito de usurpación de funciones en agravio del gobierno regional de San Martín y de Osvaldo Delgado Fernández, imponiéndole la pena de cuatro años de pena privativa libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años sujetas a reglas de conducta. Por concepto de reparación civil, se fija mil soles que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado gobierno regional de San Martín y mil quinientos soles a favor de Osvaldo Delgado Fernández, además, por concepto de pena de inhabilitación, que es de un año de impedimento de ejercer cargo público. Yo siento la tranquilidad necesaria porque lo que en primer lugar se busca es la justicia, ¿no? Que los derechos de los trabajadores no sean, pues, avasallados, ¿no? Nosotros, este... como trabajadores tenemos un reglamento interno de trabajo, encima tenemos, pues, como estamos, este... estamos trabajando en la Ley 728, hay... en el texto único ordenado de esa ley, hay causas de despido y yo no he incurrido en ninguna de esas faltas para que se me despida. Entonces, se ha... han argumentado un supuesto caso de no ingreso por concurso público que han pisoteado también muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mis cinco años de permanencia con plazo fijo, han pisoteado la... ¿cómo se llama? El convenio con pacto colectivo que hemos tenido con el sindicato y la entidad y en la Constitución también dice que los sindicatos, los acuerdos colectivos son... tienen fuerza vinculante con la ley. Todas esas cosas han pisoteado, no las ha importado, no las ha interesado para, este... despedir, pues, un grupo de personas sin importarles que el daño no le están haciendo solamente a esa persona. Detrás de esa persona hay, pues, este... hay niños que están criando, hay... de repente, de repente, están manteniendo a su mamá, a su papá enfermo, o sea, no les importa nada. Y más aún cuando... cuando este señor como médico, como médico que es, él debe saber, pues, este... él debe tener una parte humana, ¿no? El tema en estos momentos está judicializado. Vázquez Contreras apeló la sentencia a la sala de apelaciones, razón por la cual puede seguir ejerciendo el cargo que hoy ostenta mientras no haya una nueva sentencia en su contra.